Para determinar la calidad de la malta, el INTA Bordenave tiene el único laboratorio de origen público del país. Trabaja integrado al programa de mejoramiento genético de cebada del INTA y presta servicios también a terceros. La información generada permite además optimizar el uso de los recursos y aumentar la eficiencia de producción. ¿Qué es el laboratorio? Es el único laboratorio de origen público del país que cuenta con esta infraestructura y que por lo tanto nos permite realizar análisis no solo de calidad comercial sobre el grano de cebada cosechado, sino también de calidad industrial sobre la malta producida a partir de ese grano. El laboratorio funciona integrado al programa de mejoramiento genético de cebada del INTA, asistiendo en la selección de líneas mejoradas por su calidad comercial e industrial. También realizamos servicio a terceros y tenemos diferentes líneas de investigación con algunas instituciones públicas y privadas, como es el caso de otras universidades nacionales, diferentes empresas privadas que están en diferentes etapas de la cadena de valor de cebada. Y bueno, realizamos investigaciones también dentro de INTA, con otras instituciones, con otras experimentales dentro de INTA. Los análisis de calidad comercial sobre grano de cebada se realizan siguiendo la norma quinta de calidad y comercialización de cebada cervecera. En el caso de los análisis de calidad industrial se siguen las normas internacionales de la EBC, que son las normas europeas específicas para calidad industrial de cebada cervecera. ¡Gracias!